El sector pesquero del municipio de Niquero cuenta con varios procesos productivos que lo ubican entre los más integrales de la industria alimentaria en la provincia de Granma. La existencia de las ramas extractiva, industrial y técnica posibilita la ejecución de diferentes campañas pesqueras, entre las que sobresalen las especies de escama, la langosta, entre otras. El año anterior, marcado por la complejidad de la COVID-19 y el impacto del bloqueo a la isla, constituyó un desafío constante para todos los colectivos. Ante las limitaciones de recursos y otras dificultades, implementaron alternativas para las producciones pesqueras. Tal es el caso de las tripulaciones que se hacen a la mar para la pesca en la plataforma. La OVN nuestra cuenta con ocho embarcaciones langosteras, cuenta con dos enviadas y 22 embarcaciones que se dedican netamente a la pesquería de escama. Nuestros pescadores tienen la característica de estar siempre a la vanguardia y buscar soluciones a los problemas que se nos enfrentan en el día a día. No solamente nuestros pescadores, sino nuestros técnicos, nuestros transportistas, nuestros torneros, los compañeros del taller, los compañeros de la planta de hielo. Hemos sabido crecerlo ante las dificultades. Ante este panorama, aunque no cumplieron lo previsto, lograron capturar más de 800 toneladas de especies de escama y 250 de langosta. Este último renglón destinado a la exportación para el ingreso de divisas al país. La calidad de las especies, tanto de la escama como del pescado, comienza desde la captura. La calidad de nevado, la calidad del tratado en el caso de la langosta, el tratamiento que lleva la langosta en el centro de acopio de Buena Esperanza y bueno, toda una cadena de procesamiento que eso es muy efectivo en nuestro municipio. La rama industrial pesquera en Niquero tiene una incidencia notable en el procesamiento de las especies. Bajo un estricto sistema de control de la calidad, han logrado diversificar las producciones y acrecentar los surtidos conformados, además de introducir la línea de enlatados. Hace algunos meses se introdujeron mejoras tecnológicas que favorecen los procesos de congelación e inocuidad de los alimentos. Ya adquirimos una máquina embutidora, así que nos va a permitir aumentar los niveles de producción en esta parte, en embutir chorizo, embutir almohada. En cuanto a la principal producción, la langosta, no cumplimos el plan, pero la que capturamos, el aprovechamiento de nuestra planta fue la mejor en el país. Esto se logró por la mejora tecnológica, principalmente un túnel de congelación y un congelador de plato. El sector pesquero en el costero territorio niquereño tiene una incidencia notable en el desarrollo económico y productivo granulense. Cada colectivo desempeña un rol imprescindible en el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista en esta región suroriental. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión. Inés Castro Machado, en directo.